Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Rafael Bastidas y seguimos en nuestro recorrido a lo que es la Liga Paralela aquí en la ciudad de Valencia. Ahora nos encontramos con el equipo de las Águilas del Sur y tenemos a Jesús Pirela, un pitcher prometedor que está en los Estados Unidos, que tiene experiencia de haber jugado en la tierra de Diosán y actualmente está gustando algunas cositas porque lo tienen, lo tienen previsto mandado para el equipo grande de las Águilas del Sur. Jesús, un placer estar contigo y gracias por la oportunidad de entrevistarte. Vamos a hablar un poco de este desarrollo que tú tenías en el béisbol profesional. ¿Cuándo firmaste? Firmé el año 2007-2011. Ok, les he comido la firma, Jesús. Es el comienzo tuyo realmente al béisbol profesional. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles fueron sus pasos? ¿No te enviaron? Si fuiste directamente a la Paralela o tuviste que ir ya a los Estados Unidos porque bueno, tienen las condiciones para estar fuera del país. Empecé en la Liga de la Paralela con el equipo grande de las Águilas del Sur y una experiencia muy bonita que he tomado. Pero he trabajado muy bien, la organización me he tomado cuenta, la organización de las Águilas del Sur y el cuerpo técnico de las Águilas del Sur y el cuerpo técnico de las Águilas del Sur. También estoy tratando de hacer un ajuste, que es lo que yo quiero. Ok, hablas un poco de ese proceso que tuviste que llevar pasando la Paralela en los Estados Unidos. Porque le digo que esto es en el rincón en el jefe de menores. Si ustedes se conozcan, ¿cuál es ese proceso que usted tiene que adoptar? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Se tiene de la casa, por el papá, por el mamá? Y ahora convertirse en el pelotero que quiere ser y a tener responsabilidades. Es una responsabilidad muy grande. Tienen que tomar una. Tienen que pasar una etapa de la niñez a la madre. Uno tiene que ser responsable, disciplinado, tomar en cuenta y saber lo que está haciendo delante de todo lo que está abajo. El pelotero es un deporte muy bonito. Y tiene que tener mucha disciplina, tiene que tener responsabilidad. Ahora bien, estando en los Estados Unidos, tienen que vivir muchas cosas. Estando en la República Dominicana, como buen maracucho, ¿cómo hacías tú en los Estados Unidos? Para no tener esa comida muy sabrosa que hay en Maracaibo, ¿cómo hacías para la arepita, para todo eso? A lo poco, lo que era, eso fuera del terreno, ¿cómo se comportaba? ¿Qué tenía que hacer? El idioma. Bueno, el idioma, si tú tratas de un principio, si no me acuerdo, pero ya se ha ido, voy a entender alguna cosa. Sobre la comida, bueno, hay en alguna parte de Estados Unidos, hay tiendas mexicanas que se pueden comprar. Así entre todo, el que hacía las arepas, hacíamos nosotros. Ahora, ¿qué contacto ha tenido tú con Grandes Ligas? ¿Cuál es el ídolo tú? La cosa importante, ¿no? Se dirá a alguien, que eso sea marco de referencia, ¿no? Para mejorar, para seguir. ¿Y dónde llegará hasta el Sinterón, que están hoy en día en la Grandes Ligas? Mi jugador favorito, bueno, que lo puedo decir, la picha de San Julio, que en ese momento era muy pichadero, muy mentalidad. Este, me estuvo un poco, un poco de problema al principio, pero después estuvo la UTE y, bueno, ya se ve, está yendo bien, pero para mí es que... ¿Y con los Ligas Venezuelanos, usted ha tenido contacto? Bueno, no, yo ya no he tenido contacto con las Ligas Venezuelanas. Ahora, pero tienes un concepto de picheo, obviamente es un lujo, que es Richard García. Richard García, como sabemos, un gran cerrador en la pelota venezolana, y con los medirros de Boston, fue muy conocido, pues es muy conocido también. ¿Quién estudió conversar con Richard García en la experiencia y también los apuntes que tiene que hacer en la Comisión? Bueno, Richard, ese es tremendo picheo, como yo creo que lo de este, es tremendo cerrado, que tuvo la salida de su tiempo, en la generación. Este, el otro es trabajar mucho con los otros, con los otros, con el que le ha sacado, con cualquier defecto. Este, este, el trabajo, él te ayuda, en la juventud que tienes, en cualquier movimiento, el trabajo, él te ayuda, en los detalles de los otros. Ahora, para los chamos que nos ven aquí, en la voz del fanático, ¿qué consejo le das tú, si quieren filmar, si quieren jugar pelota profesional, porque le das que sepan, cuáles son las actitudes que tienen que tener, y cuál es la responsabilidad que tengan sobre él? Bueno, yo creo que lo puedo decir, que trabajen fuerte, tienen que tener la mentalidad de la vida. Este, este deporte, si tienen este deporte, este deporte muy bonito, tómenle mucho en cuenta. Bueno, entonces, nuestro amigo Jesús Pirela, Jesús, un saludo para los panas, ya Ramón Corre, Pacheco, Pacheco de los Tiburones, Ramón de los Leones, Juan y Lucho, indudablemente, la correa, lo dice todo, pero bueno, el bebébol profesional empezó, no solamente a Liga Paralela, sino también a Riva Río, se está jugando muy fuerte. Un saludo para la gente que nos ve aquí, en este programa, es R. Ponde Liga. Un saludo a toda la política de las islas del sur, a todo el cuerpo técnico de Marillana Televisión, gracias por estar conmigo en el que me están dando, y si es arriba, ya en la posibilidad. Bueno, como usted puede ver, Jesús Pirela, un teacher, alguien de la Lomita, que ya está en poco de poco, en la Grande Liga, muy pendiente con él, pues está trabajando muy fuerte, señor, en la Paralela, demostración de poder, demostración de talento, que estamos aquí llegando la información, nosotros, por Meriano Televisión, en el rincón de Liga Menores, se les quiere mucho, que les salga Rafael Bastigas, en otra oportunidad.